Posicionamiento El posicionamiento es el cimiento sobre el que construimos todo el plan comercial y definimos qué vamos a vender y a quién se lo vamos a vender ¿Cómo llegamos al concepto de posicionamiento? A través de nuestro producto, servicios y marca para ocupar un lugar distinto en la mente de los clientes Al posicionamiento llegamos a través de los conceptos de segmentación y diferenciación La segmentación Se trata de agrupar a los clientes a través de sus características similares Por un lado, sociodemográficas Sexo Edad Estado civil Religión O tipo de familia Ojo, no siempre es el método más efectivo Por otro, psicográficas Como estilos de vida o valores Las características psicográficas son más efectivas a la hora de segmentar y se usan más que las sociodemográficas El tercer criterio importante para las empresas son Son las características de comportamiento Niveles de uso Niveles de fidelidad O momentos de uso Estos son los tres criterios para segmentar Analizamos, por lo tanto, el mercado y los clientes Y buscamos, a través de estos criterios Cuáles son los segmentos a los que podemos aportar valor Este sería nuestro cliente de valor O grupo de clientes de valor ¿Cómo accedemos a nuestros clientes? A través de la diferenciación A través de las propias características del producto Como características físicas, atributos y valores A través de la imagen La marca A través de nuestros empleados Relación con el cliente Y A través de los canales La distribución A través de la segmentación Tenemos el quién Los clientes de valor A través de la diferenciación Tenemos el qué La propuesta de valor Y esto es el posicionamiento Una vez decidida la propuesta de valor Y a quién nos dirigimos Podemos empezar con el marketing mix ¿Cómo va a ser mi producto? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿A través de qué canales lo voy a distribuir? ¿Cómo lo voy a promocionar? Es tan fácil como pensar en el qué y quién Si las empresas tienen un buen posicionamiento Es mucho más fácil realizar un buen plan de marketing En la serie ¡Eso tiene tu idea de valor! Ok, entonces